Solo veo gente sufriendo Malgastando todos sus días Con el cuerpo dolorido Y la nevera vacía Mis amigos están lejos Les ha ganado la vida De esta vida nada entiendo Bendición al que me cuidan Bendición al que me cuidan Bendición al que me cuidan El tarta de la tienda nos fiaba haciendo choppe Mamá cuando cobraba le pagaba siempre al toque Un día ya nos dijo que no nos fiaba más Nos veía en la cara que no podíamos pagar Siempre fuimos pobres pero siempre muy honrados Mi mamá donde iba la querían en todos lados Si iban con gentufa no eran malos eran buenos Los niños con dinero nos hacían siempre de menos Una vez nos invitaron a su casa a merendar A su hijo con jamón y a nosotros solo pan La vieja se enteró dijo allí ya no vais más Tú tranquilo que la muerte es para todos igual Desde gracias a Dios hay quien lo pasa peor Hay quien se cría sin papas en un centro de menor Con su papa muy flaquito vagando en un poblado Robando pa' pagarse lo que en vena se ha pinchado De quien come todos los días solamente arroz con huevo Yo siento su dolor y en el corazón le llevo 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 Solo veo gente sufriendo Malgastando todos sus días Con el cuerpo dolorido Y la nevera vacía Mis amigos están lejos Les ha ganado la vida Esta vida me la entiendo Bendición al que me cuida Bendición al que me cuida Bendición al que me cuida Bendición, 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 bendición Pa' todo aquel que me cuida Y que pa' siempre tengo Llena, 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 llena Su barrio Bendición, bendición ¡Suscríbete al canal!